¡Hola Juniors! ¡Hola! ¡Ay no! ¡Qué pobreza! Muy desanimado Qué pobreza Muy desanimado Pobreza de ánimo Como que no han comido todavía No han comido Cabal Es realmente un licuado Un licuado, yo también Hay pan dulce ¿A dónde? Trajo ¿Están a dieta? Trajo este Trajo este Pero venga, blanquita Ajá, cabalas Vaya, mire Vamos a contar así rapidito porque el tiempo se nos está abusando Vaya, mire Fíjense de... Joder, qué ventarrón está pasando Mucho viento Mucho viento Y ahora, todos estos días no ha habido viento Y ahora está haciendo viento, verdad usted Pero es rico la brisa Vaya, mire, resulta de que ahora Exactamente ahora Este día ¿Qué pasa? Es el cumpleaños de la mona ¿De cuál? De la mona ¿La mona? Sí Pero no la suya Sino que la mona del canal Sí, es la mía Cama, mi mona ¿Por qué? Ajá, pero... Pero no... Vaya, sí, digamos que sí va Vaya Entonces La idea es de que la mona Sí sabe que es su cumpleaños Porque obviamente sabe que es su cumpleaños Pero... No sabe que... Está una sorpresa por acá Ajá Y en persona Sí En persona Entonces Esa sorpresa Según me han contado por ahí la historia, verdad La historia de este cumpleaños de la mona El siguiente Ajá Que ella quería compartir con nosotros la plaga Porque ella es así con nosotros Va bien 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 dada, bien No sé si es la palabra No, no es así dada Es porque bien No Ay, no sé si es la palabra No Bien Bien Ah, es que yo creo que ella pensó que iba a estar el diablo Y ahí la regó porque no va a estar el diablo Entonces es triste para ella, va porque el diablo en este momento está en el hospital Fadeciendo una enfermedad que no sé cómo se le puede llamar Ajá Trastorno de la cabeza Consecuencia Consecuencia Ajá Sería este... Efecto secundario, verdad Algo así, efecto secundario Vaya, entonces resulta que ya la Alejandra ya pasó por eso Y ya creo que lo superó Ahora va al diablo con su proceso de efecto secundario Ajá Entonces La cosa es así, verdad La mona, yo creo que por ahí Alguien le dijo Mira mona, vas a celebrar tu compañía con la mona Con la plaga Y ella dijo, sí, verdad Entonces le dijo, va chivo Entonces, ahí preparan algo para que coman Algo así creo que fue, más o menos, verdad Ajá Pero dentro de todo esto está algo, muchas cosas atrás O sea, que va a haber más de una sorpresa O sea, la sorpresa mayor es la que anda por acá visitando Ajá Ajá Pero también ella, supuestamente ella está poniendo el dinero para la comida Pero en realidad no es ella la que le va a poner Sino que le está mandando para que haga la comida Porque ella me dijo que quería un... O sea, ahora... Yo quiero hablar porque estoy trabajando Sí, trabaje por favor, haga algo Ahora sí Baja Ella me dijo que ahora, que era su comida Lo que ella compartió con nosotros Pero ya mañana quería compartirlo con la familia Ajá Que ella siempre es así Baja Baja Entonces, entonces La mona, supuestamente ahora, iba a ir a ponerse hasta bonita Iba a ir al salón de belleza Iba a arreglarse Iba a andar maquillada el pelo así como Pero espérenme lo que le voy a contar Resulta que ayer me dijo, va mire voy a ir en la mañana Va chivo, le dije yo Pues sí, para que se fuera mientras nosotros preparábamos todo Así va, bonito ¿Por qué? Pues sí, el cumpleaños de ella, obviamente Ajá Hasta incluso si ella quisiera no ver Pues sí, ajá, exacto Pero ella dijo que quería estar, verdad Exacto Entonces, vaya, la cosa es la siguiente De que ella iba a ir supuestamente a arreglarse No por esa bonita, porque obviamente es algún posible Pero iba a ir a arreglarse Iba a ir a arreglarse para verse bien Porque el cumpleaños y todo Sí Pero resulta de que tuvo un problema con la computadora Sí Entonces se quedó toda la mañana viendo si arreglaba ese problema que tenía Pero Y no fue a arreglarse Pero es que, o sea, conté muy bien la historia Lo que pasa es que estábamos ahí en la computadora y tanto la cosa Entonces vino usted y me dijo, pregúntale ¿A qué hora va a venir? ¿A qué hora va a venir? Y vengo yo y le empiezo a preguntar, mona, ¿a qué hora va a venir? ¿Qué estás haciendo? Y lo que sea así va Y de repente me dice, fíjate que estoy en la casa porque la computadora Es un solo desastre Pero ella la hizo, al final ella hizo el desastre No, es un solo desastre en las series Me dice, y lastimosamente no pude ni arreglarme ni nada Aquí traigalo Y aquí me dijo, avísame nomás la hora que sea para la grabación Que yo me voy cogiendo rápido a grabarme Ajá Entonces vaya, la cosa que al final no salió está en la casa Y ahorita son las 12.53 de la tarde Entonces yo dije que mejor más tarde vamos a empezar Para darle más tiempo a estas bichas que terminen la decoración que están haciendo ¿Pero ya se arreglando esto también? No, porque es paja que se va a arreglar Sí, porque es maravilloso Sí, por ejemplo, si vamos a ir a la casa Sí, bueno, no sé Pero voy a decir que últimamente la mano como que se ha descuido un poquito No sé si se han fijado que ya no llega Ya no llega como llegaba antes Ahora está llegando más así con una camisa flojota, negra, sin maquillaje, el pelo así suelto Así está llegando, sí O sea, lo que sí me gusta es que a veces para los amigos si se arregla Pero nada más es para eso Solo para eso, ajá Pero sí se ha descuidado bastantito, bastantito, bastantito Y ahora que debería sentirse mejor porque está delgada, está fuerte, está poderosa No, y ayer le compró rojo a la Gladys, ojalá que esa se ponga aquí Ah, vaya Porque ayer compró Pero sí, o sea, es el que tal vez ahora porque es musulmano tal vez se arregla Pero no ha venido prácticamente, si no me equivoco, el principal motivo por venir a dar la sorpresa a la mona Imagínense ustedes Cuando vea esa sorpresa No, no, a reaccionar ella Ya lo vamos a presentar conmigo Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no Pero la cosa es de que, pues sí Lo que yo le estoy diciendo es que a la mona la estima mucho, mucha gente Sí, cama, porque cuando... Él quiere saber por qué, pero hay muchas personas que lo quieren Porque imagínense para mis clientes, hace multitud de personas y... Es que a la mona también se le ve como que sangre dulce, va No, no es pesada No anda buscando problemas Es bien tranquila Entonces, como que por eso cae bien, aunque... No, no es así Ajá Entonces... O sea que no es agraciada tanto, pues, pero... No, pero es que no de ella Es que no... Es que... Es que... Solo cuando se arregla, que mira bien de ahí, pues... No, pero es que, o sea, la parte no solamente tiene que ser el físico principal, sino que también... Y eso es lo que estoy diciendo Es que a mí me puede ser una persona muy linda y tú... Espero que tu corazón puede tenerlo con negro, pues, hasta... Puede tener odio, rencor y toda la cosa, pero eso no sirve de nada Ajá Hola Chiclín, hola Sí, permíteme Necesitaba algo Y me gustó tanto poner esto Y él me acercó yo Yo no le he botado ni siquiera me acercaba ahí Me despegó Ajá Entonces, sí, la bicha es bien tranquila, es bien calmada, es bien como... 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 Eh... La palabra... Solidaria... Dadivosa... Eh... Consejera... A pesar que dicen que está cumpliendo 22 años, mire... Parece como que tuviera una mentalidad como de 25... Bueno, a veces, porque con eso del diablo creo que... Que... Como que la regó eso... Como que no iba con ella, va... O sea, como que no esperábamos eso de ella, va... Pero uno tiene errores así... Sí, siempre, siempre... Siempre... Verdad, verdad, Johanna, comete errores, verdad... Y grandes, a veces, cama... Dama, es grande... Te dejo de cerca... Te dejo de cerca... Pero... Es normal, es normal... Es normal... Todos... Todos cometemos errores, sí... A veces, sí... A veces, sí, a veces... A veces uno es necio... A veces son errores que te hacen aprender, pero a veces son errores que a veces dan ganas hasta de... Pues... Ajá... Creo que ahora de viejo, eh... Va que sí... Ahora de bicho, va... También... Ahora de bicho, sí... Sí, sí se comete errores... Sí se comete errores... Ah, por cierto, también, este... Vaya, actualización, verdad... Con respecto aquí al área... Sí, porque yo... Solo aquí he estado... Si estamos... Si estamos en los juniors... Que yo creo que sí vamos a estar en los juniors... Una actualización... Fíjese que... Ah, es cierto... ¿Qué pasó con ellos? ¿Con cuál? Con el dinero... Por eso, hija... Esta es actualización... Porque esto es antes todavía de eso... De verdad... Entonces, fíjese que aquí le estamos dando una renovada de última hora... Porque nos queda exactamente una semana para la inauguración de la piscina... Pero buscamos una fecha que no fuera solo inauguración... Sino que hacer como una obra social, si se puede decir... Ajá... O... O celebración adicional, ¿verdad? Ajá... Y estamos hablando de nada más y nada menos que el Día del Niño... Que se celebra en El Salvador... Va a ser nuestro día... Porque nosotros los juniors somos... Ajá... Va a ser nuestro día... Sería nuestro día... Entonces... La idea es esa... Aprovechar para... Para... Inaugurar... La piscina del 4K... En una fecha especial para los niños... Que mejor día... Si van a andar un montón de niños... Recuerda que a los niños les gusta bañarse... Vamos... Vamos... Nos vamos a peinar como niñas... Sí, también... Sí... Conmigo... Ah, no... Este... Mira la chicle... Dice... Dice... Dice la mona que te va a dar 5 series... Que vos como te ha hecho una gran editora profesional, ¿verdad? Y ella va bien atrasada... Y ella va atrasada... Entonces te va a dar 5 series para que le ayudes... ¿Qué? La chicle... Sí... Porque ahorita... Ahora que la DC se ha quebrado las patas... Sí, se ha hecho... Sí... Se ha hecho una gran editora... No, ya era... Sí... Sí... Pero es que ahora por el día tiene más tiempo para la edición... Ajá... Es algo productivo... Ah... Exacto... Algo productivo... Porque mientras nosotros estamos grabando por otro lado... Andamos en algo que ella no puede hacer... Ella está allá también... Imagínense... Imagínense si la mona que tiene 22 años comete errores... Y la chicle... Estas puestas a errores... Ajá... Pero el chicle lo entiende por la edad... El chicle con 17 años... Exacto... Por eso... Eso es lo que estamos diciendo... De que se te comprende a vos los grandes errores que tenés... Es comprendible... No puede comprender mi amigo... Pero literal grande... Ajá... Es un... Pequeñito... 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 Pequeñito por el grande... Ajá... Pequeñito por el grande... Ajá... Con la edad lo puede colegir... Ajá... Con el tiempo... Ajá... Con el tiempo... Aunque quien sabe... No hay cuidado no lo va a poder corregir después...